Esos muchachos, al momento de que el padre pesa puertas y lo ven desde allá, hoy es como ver al Señor que baja del cielo. A partir de que el padre José Gregorio y nuestro abuelo Jaime en Villaruel, desde que llegó por aquí nos ha cambiado un poco nuestra vida porque desde todo el motivo que empezamos la catequesis de adultos y hemos cambiado en todas las cosas en el sentido que todo nos ha ayudado, la catequesis, leer la Biblia, nos ha ayudado bastante con nuestra familia, nos ha ayudado en la medicina, en las comidas, porque aquí hay veces que no tenemos comida, no tenemos medicina, a nuestra familia se nos hace difícil, somos de Cumaná y gracias yo así hacia nuestro abuelo y al padre, que nos ha ayudado en la comida, nos ha ayudado en todas las cosas que nos hace utilizado, pero nos ha brindado el apoyo y hacia mi compañero. Yo trabajo acá en esta institución, en Zapinae, Retend de Menores, hace dos años, me siento muy contento con la visita de ustedes, el apoyo que le han brindado los muchachos, sobre todo el padre José Gregorio Montaño, que hasta el día de hoy hemos visto una buena labor en él, un buen empeño con los muchachos, esos muchachos al momento de que el padre pesa puertas y lo ven desde allá, hoy es como ver al señor que baja del cielo y así pues, y las cosas, gracias a Dios, gracias a Dios por su poco de comida que traiga acá, por su apoyo, por su apoyo internacional, por su amiguismo para el personal y bueno, tanto la catequesis, tanto, todo, todo ha sido un apoyo en él y Dios quiere, el padre se va de aquí a las horas de la noche, sobre de noche, se va de aquí a las horas de la noche, pensando, velando por esos muchachos, si le falta un bocado de comida, él busca la manera de buscarlo, de qué manera encontrarlo, de qué manera llama, llama así sea a Dios y que se la baje y así está.